¡Ya lo pedimos! ¡Parean mucho! Todos los esperan a salir. ¡Pelomoso pelotudo! ¡La concha de tu madre! ¡Qué mierda tenés en la cabeza! ¡Forro! ¿Te la estás pirando? ¡Está como loca! ¡Está la pollito ahí! ¡Mirá! ¡Impresionante! ¡Cecilia Oviedo! ¡Miren lo que es! ¡Un bombón me dirá con un beso! ¡Te deja entrar! ¡Porque ya siempre! ¡Mirá! ¡Siempre! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¡Perfecto! ¡Mirá la dieta de Pinar! ¡Qué groso! ¡Peleno! ¡Impresionante! ¡Estás tapando demasiado! ¡Hoy miren lo que es! ¡Porjo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Está preciosa! ¡Está preciosa! ¡Está preciosa! ¡No! ¡Me meo! ¡Me meo! ¡Me meo! ¡Estás bacana porque se va a trabar ella! ¡Sí! ¡Gala! ¡Ya está! ¡Guarda! ¡Se me da un huevo! ¡Se me da un huevo! ¡Tá! Natacha, ya está lista. Se está preparando. De un rato hablamos con ella. Recién llegada a Miami. ¡Horas! ¡Horas! Eh... allá llegada. ¡Gracias! 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 Ya esta en el baño Hay que esperar Un rato largo No creo que salga No ¿Por qué siempre me voy a hacer eso? Salís masticando marihuana Y decís que te hace bien a la piel El champagne El champagne Ya lo pedimos El café Me voy a hacer bien a la piel Los 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 Los